La inminente demolición del Sports City es un caso que va a poner a Tabasco, de nuevo en el centro de la atención pública nacional. Se trata de un asunto que ha tenido un largo periodo de litigios y que ha llegado a su fin con la orden de derribar el edificio, que es sede de la franquicia de gimnasios más importantes del país. La orden de echar abajo el edificio se deriva de la decisión de un tribunal que anuló los permisos y licencias otorgadas a los propietarios del inmueble por el ayuntamiento en tiempos del alcalde Evaristo Hernández, cuando el actual alcalde Humberto de los Santos era secretario del ayuntamiento. La solicitud de anular las licencias porque el uso de suelo no era de tipo comercial en el tiempo que fueron otorgadas es del abogado Héctor Aceves Fernández. Este personaje ha sido acusado por los dueños del inmueble de haberlos extorsionado y chantajeado y de negarse a un arreglo durante el litigio, a diferencia de otros vecinos a los que se les compraron sus propiedades porque creyó encontrar su mina de oro. Sin embargo, las acusaciones contra el abogado nunca pasaron de desplegados, pero Tabasco Noticias obtuvo una serie de grabaciones en las que se escucha al abogado enviar mensajes al dueño del inmueble en un tono que no parece el de un hombre que solo busca justicia. Escuchemos una de estas grabaciones. La voz que usted va a escuchar primero es la del abogado Héctor Aceves Fernández. Verdaderamente hasta la noche. Y otra, ya salió la resolución. Dile a Toño, está a tiempo Toño, antes de que le haga y lo voy a sacar en todos los pinches periódicos. Que solucione el problema si no quiere que se le cae el pinche de piso. Porque ya se fueron al amparo. Oye, yo con Jorge. A mí me da pena con Jorge estarle hablando para solucionar los pinches problemas y todo. Y él la tiene en el entierro, este, Jorge se porta a toda madre. Y la de Guerrero, el responsable, pleno del Tribunal Consencioso Administrativo. Pues gracias a Guerrero. Sí, verdad. Salió el viernes. Pues otra vez ya volví a ganar, o sea. No quiero ser intransigente, no quiero tirarles el edificio y todo. Vamos a pagar con esa pendejada. No quiere Toño. A mí me va a pagar el ayuntamiento. Gracias a Dios ya cambió, ya no tiene ningún priista. Ya está el padrino de mi mujer, Arturo, ¿sí? En el poder y ya. A mí me vale, madre, sí, lo que pasa. Vamos a llevar, o sea, yo no tengo ninguna ansiedad de tumbar el pinche edificio y todo. Vamos a acabar con esta pendejada. Vamos a acabar de una vez por todas, si quieren y si no, pues. Ya en cualquier momento van a notificar al ayuntamiento y todo. Ya se ha alargado esto y todo, pero ya es mucha pendejada. Esta es la voz del abogado que pasará la historia por haber logrado que un tribunal ordene demoler un edificio que se construyó junto a dos de sus propiedades. La voz es clara, pide un arreglo, pero los dueños sostienen que la petición económica que les hizo el abogado en ese último tramo de litigio es descabellada. De 18 millones que pedía por dos casas que estaban valuadas en 9 millones, pasó su reclamo a 50 millones de pesos. El tema va a seguir dando de qué hablar, sobre todo cuando el alcalde del PRD, Humberto de los Santos, ordene comenzar la demolición del edificio. Para Tabasco Noticias informó Francisco Espinosa, con datos e información de Bonifacio Zamacón. ¡Gracias!